¡Suscríbete al canal! Todos sabemos el inconformismo de la hinchada frente al poco rendimiento del equipo, tanto en la liga como apenas inició la Copa Libertadores, pero digamos que el fútbol que mostró no fue un fútbol que convenciera de mucho, pues sabemos el rival que tenía y la verdad pues con Anomina aparentemente éramos superiores, pero pues se logró, pero digamos que en cierta forma no es un fútbol que esté gustando. Un poco más allá del tema del inconformismo de la hinchada, de la terminación o la vinculación de todos los beneficios que tenía la barra Los del Sur, pues previo al tema de la logística, la seguridad de la hinchada, el tema de las entradas, todo esto que generó inconformismo y pues digamos que fue la situación ya vivida. La verdad pues un poco lamentable, no estoy a favor de nada porque en cierta forma a la final el que pierde es el equipo, así digamos que no, así estemos defendiendo una posición, pero a la larga el que pierde es el equipo. No estoy a favor de las directivas, de las decisiones tomadas, del cuerpo técnico y bueno y demás cosas que pues como hincha me duelen, pero no estoy a favor de todo lo vivido y lo sufrido en el estadio y mucho menos los enfrentamientos contra la fuerza pública. Bueno, bueno, a consecuencia de eso, Nacional tiene el primer partido de Copa Libertadores de local, hubo un comunicado oficial por parte de la alcaldía, la alcaldía pues digamos que está a favor de la hinchada, con qué beneficios no sé, con qué intenciones no sabemos, pero pues digamos que la alcaldía se ha pronunciado y ha solicitado a Atlético Nacional que restablezca las relaciones contra, con la hinchada de los del sur, pues previo al tema de evitar un nuevo acontecimiento como estos. Bueno, pues debido a lo sucedido y a la seguridad y a lo manifestado por el alcalde, el partido entre Nacional y Melgar no se jugarán en Atanasio Girardot, la verdad es lamentable porque tenemos la posibilidad de jugar en casa, con la hinchada, pero pues digamos que el comunicado del alcalde fue preciso al mencionar que no va a exponer a las familias antioqueñas o a la hinchada de Medellín a un nuevo desmán y mucho menos digamos que de forma internacional, así que pues debido a esto el partido se jugará en el Metropolitano Barranquilla, se jugará el próximo 20 a las 7 de la noche, así que pues esperemos buena participación, buena presencia de la hinchada, hay que seguir apoyando, independientemente de la posición que tengan o no, pues Nacional seguirá jugando, así que pues ustedes qué opinan en relación a que el partido se juegue allá, a que toda la culpa se la esté, digamos, en cierta forma a Nacional, a que se lo estén culpando de todo lo sucedido, a las directivas, no sé ustedes qué opinan al respecto, si creen que Nacional debió jugar en el Atanasio o efectivamente no, y si consideran que Nacional debe hacerse responsable aquí en adelante, toda la seguridad, como lo mencionó el secretario de gobierno, que Nacional debería hacerse responsable de toda la seguridad, previo a los partidos y a los encuentros que vaya a disputar en la Atanasio o Girardot, si llegaba el caso, pues ahí sancionó o no, porque solo otra, aún no hay una sanción oficial, ya sea para la hinchada, para el estadio, para el mismo Atlético Nacional, pues estamos a la espera de un comunicado, así es que pues por ahora Nacional no jugará en el estadio, el segundo partido de cara a la fase de grupos contra Melgar, así que pues ya nos queda esperar y apoyar al equipo desde otro estadio. Listo amigos, este ha sido el video del día de hoy, espero que les haya gustado, los quiero invitar a que se suscriban, le den like y activen la campanita para que nos empiegan todo el contenido en relación a Atlético Nacional, y recuerden, soy del verde, soy feliz.